Saludos amigos de Virtualizate y de Tecno SOS. Hoy quiero hablarles sobre esta plataforma, esta aplicación se llama Credit Karma y el cual te permite obtener tu informe de crédito completamente gratis y monitorearlo en todo momento sin tener que pagar en una plataforma que es completamente seria, una plataforma confiable hasta el momento. Es una compañía que ha sido reseñada en la mayor parte de los medios nacionales, internacionales y he tenido la oportunidad de probarla y funciona perfectamente bien. Ellos tienen una aplicación que viene tanto para Android, ustedes pueden ver aquí, esta es la aplicación Android, funciona muy bien y lo más importante de todo esto es que te permite obtener y monitorear tu informe de crédito inmediatamente, no tienes que esperar, simplemente entras y vas a ver toda la información que tienes. Claro, a través de la versión web, no de la aplicación, vas a tener un poco más de información, esa fue mi experiencia, pero funciona excelentemente, así que las recomiendo. Viene también para la versión de iPhone en iTunes también, para Android y para iPhone. Alguna de las preguntas más frecuentes es si realmente es gratis la información es correcta. Pues sí, esta información viene directamente de TransUnion que es una de las tres compañías, una de las tres compañías principales de informe de crédito. No necesariamente siempre va a ser igual, pero le va a dar una idea de cómo está su crédito y si hay algunas cuentas que fue algo que me sucedió a mí, vi que había una cuenta que estaba activa o abierta de una institución financiera que yo hace mucho tiempo ya había terminado o había cerrado esa cuenta. Así que es muy interesante, los errores dentro de los informes de crédito son comunes, así que es bueno que usted haga esto para ustedes. Aquí dentro de creditkarma.com también hay algunas herramientas como Financial Tools que le va a ayudar a saber cómo trabajar diferentes cosas como el crédito, cómo comprar su casa, cómo pagar su deuda, es muy importante cuánto usted debe y cómo usted puede, digamos que usted tiene una tarjeta de crédito de cinco mil dólares y digamos que lo tiene al 12 por ciento, ok, y vamos a pensar que usted va a pagar el 100 dólares y vamos a decir que yo lo quiero pagar esto en 12 meses. Me voy a hacer un cálculo y aquí me dice, tengo que esperar 70 meses y pago 100 dólares, ok, si pago digamos 300, vamos aquí a cálculo, me va a tomar 19 meses y esto es lo que voy a pagar en intereses y aquí me hace el desglose, ok, son herramientas que pueden estar a su disposición, que le pueden servir de ayuda, ayuda en la parte de crédito y artículos, así que les recomiendo creditkarma.com para que usted pueda obtener y beneficiarse de saber su informe de crédito y claro y además aprovecharse de las diferentes opciones que usted tiene para planificar su vida financiera, así que gracias por visitarnos y siempre recuerda darle like a virtualízate y vernos todos los jueves en Chechnoveso de Senwapa a las 4.